Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, muy buenos días, tardes, no sé dónde estén Aquí estamos en el atardecer, en el mar de Galilea Espero que lo disfruten tanto como yo Que vean la belleza, la paz, la calma que tiene este lugar maravilloso Lo he escogido para hablar de un tema, de este taller Porque lo mencionamos en una de las catequesis Pero yo me quedé con hambre, con hambre y con sed Entonces, vamos a hablar hoy de los salmos Vamos a hablar de los salmos Habría mucho que decir Voy a tratar de sintetizar lo más posible Quiero recomendarles mucho, sobre todo a los mexicanos Este librito que se llama Los Salmos, Escuela de Oración Los Salmos, Escuela de Oración Del Padre Salvador Carrillo Alday Fundador de la Escuela Bíblico Pastoral A la que pertenece Luli Para aquellos que han seguido el curso de Jesucristo en los Evangelios Salvador Carrillo Alday Los Salmos, Escuela de Oración Y también quiero recomendarles la introducción La introducción que la Biblia hace a los salmos Haciendo y leyendo esta introducción y preparándome para este taller De nuestra peregrinación Me percaté de que los salmos están más o menos al centro de la Biblia Y es uno de los libros más grandes de la Biblia Los salmos Estos salmos en su término original hebreo Significan himnos o cánticos Eran cánticos o himnos que se cantaban en la liturgia del Templo de Jerusalén La liturgia, ya lo vimos hace dos años Es esa acción del pueblo de Dios para alabar a Dios Y tiene diversos temas, diversas modalidades En el templo se utilizaba acompañada a veces de instrumentos musicales A veces se cantaba en coro Partes solo, partes en coro Con instrumentos, sobre todo la cítara La cítara, el salterio, de donde viene también el nombre salmo, salterio Y los salmos La tradición popular se los atribuye completamente a David Ahora sabemos por los estudios bíblicos más modernos Que no son todos de David Los salmos se fueron recopilando en la vida del Templo de Jerusalén Durante casi 800 años Lo sabemos por los temas que tocan los salmos Cuando un salmo Habla de unos hechos históricos del siglo V No puede ser compuesto por David en el siglo X a.C. Cuando los salmos hablan de Dios que salva a su pueblo De la amenaza de los impíos En este caso a lo mejor de Alejandro Magno Finales del cuarto siglo antes de Cristo Obviamente no puede ser de David Entonces fueron cánticos de alabanza, de súplica, de perdón De arrepentimiento, de muchos temas espirituales, religiosos Y se fueron componiendo a lo largo de los siglos En el templo, en el ambiente litúrgico del Templo de Jerusalén Por lo tanto Vamos a dejarlo así Encuentran en la introducción a los salmos En la Biblia de Jerusalén O en su propia Biblia Encontrarán seguramente una síntesis Y este librito precioso Es la síntesis más completa y más bella Que yo he encontrado sobre el tema Lo quiero decir con todas sus letras Por si pueden conseguirlo Sobre todo los mexicanos Les recomiendo mucho este librito Vamos a tomar un texto del final del Evangelio de Lucas Y me refiero a Lucas capítulo 24, 44 Me parece que este versículo centra en profundidad El valor y la riqueza y la importancia de los salmos Para nosotros como escuela de oración Voy a leerlo Dice Últimas instrucciones a los apóstoles Ya estamos después de la resurrección Antes de que Jesús va a ascender a los cielos Últimas indicaciones a los apóstoles Y les dice Después les dijo Estas son aquellas palabras mías Que os hablé cuando todavía estaba con vosotros Es necesario que se cumpla Todo lo que está escrito en la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Acerca de mí Y entonces abrió sus inteligencias Para que comprendieran las escrituras Mis queridos peregrinos Después de la resurrección Y antes de ascender a los cielos Jesús les dice a los apóstoles Todo lo que dijo Moisés en la ley Los profetas y los salmos Tenía que cumplirse en mí Y para que lo entiendan Y para que lo vean Entonces Jesús les abre la inteligencia Y la iglesia apostólica La iglesia apostólica Va a citar 414 veces Los salmos En los escritos del Nuevo Testamento Hechos de los apóstoles Cartas de los apóstoles Apocalipsis 414 veces están citados los salmos Esos salmos que en algún momento Parecían simplemente oraciones No son simplemente oraciones Y ahora voy a decir por qué Los salmos son tan importantes Para la oración Importantísimos para la oración Ahora lo voy a explicar Pero quiero hacerles una imagen Espero que no les distraiga De la importancia Imagínense Que el Antiguo Testamento Toda la revelación de Dios Quién es Dios Todo el credo La revelación La historia de la salvación Todo está contenido en los salmos En forma de oración Y en forma de oración Pasa como un pequeño embudo Pasa a través del misterio de Cristo Sobre todo la pasión Muerte y resurrección Y después de Cristo Tanto vuelve a agigantarse Ese embudo Incluso a una dimensión nueva Gigante Mucho más grande Que la anterior Si antes eran oraciones Del pueblo de Israel Ahora van a ser oraciones De todo el mundo Si antes eran anuncios Ahora son ya cumplimiento Si antes eran invitaciones Ahora son promesas Entonces Ese contexto Del Antiguo Testamento En el que se formaron Los salmos Sobre todo Repito En la liturgia Del templo Es inspirado por Dios Y es inspirado por Dios Para que se cumpla en Cristo Y para que a través de Cristo Llegue a toda la iglesia Llegue a todos los hombres Y sea fuente De oración Fuente de santidad Fuente de vida espiritual Fuente de inspiración Los salmos son importantísimos Miren Estos días Leyendo diversas cosas Me he encontrado Algunas objeciones De que no son muy bonitos Perdónenme Me darían ganas De insultar Al que dice Que los salmos No son muy bonitos Es un ignorante Los salmos A lo mejor Hay oraciones más bonitas No lo dudo Quizá hay santos Muy inspirados Poetas Literatos Que pueden componer Cosas más lindas Pero el valor De los salmos No es que son lindos Es que son inspirados Por Dios Es decir En los salmos Dios mismo Nos quiso enseñar Cómo quería Que habláramos con Él Qué quería Que le pidiéramos Cómo es Dios En relación Con nosotros Cómo se comporta Dios Y cómo tenemos Que comportarnos Nosotros con Él Entonces Los salmos Son una escuela De piedad Una escuela De santidad Una escuela De vida religiosa Y una escuela De oración Pero Fundamentalmente Son Salmos De oración A través De la oración Nos educan En todas estas cosas Entonces Me gustaría Que esto Quedara muy Muy claro Es lo esencial Al hablar De los salmos Son Los salmos En la Biblia Normal Actual Católica Son 150 salmos Hay salmos De diversas Índoles Voy a ver Si me da tiempo Decirlo Hay diversos Tipos de salmos Hay colecciones De salmos Están divididos En un cierto orden Y cada uno De esos salmos Tiene Un tema Diverso Que vamos a tratar Ahora de Agrupar Sobre todo Hablando de ellos En cuanto A la oración Dice así El padre Salvador Carrillo Citando Las normas Generales De la liturgia De las horas Fíjense Que interesante Ya les dije Que los salmos Son la oración Del pueblo De Dios Que se va Fraguando Durante Siglos Siglos Vidas De santos Profetas Todos los problemas Altibajos De la historia De la salvación Pasan Por el misterio De Cristo Es decir La encarnación Del verbo Eterno De Dios Su pasión Muerte Y resurrección Y se vuelven A abrir Para iluminar A la iglesia Y ya Al final Del primer siglo Hay testimonios De que Los cristianos Usan los salmos Los cantan Los rezan Los recuerdan Aquí se ve La perfecta conexión Entre el antiguo Testamento Y el nuevo Testamento Y luego Hacia Final Hacia mediados Del siglo Tercero Los salmos Ya son práctica Habitual De la iglesia Y luego Van a pasar A ser la oración Oficial De la iglesia Por eso La liturgia De las horas Que los sacerdotes Nos comprometemos Vamos a rezar Antes de nuestra ordenación Sacerdotal Para siempre La liturgia De las horas Es la oración Oficial De la iglesia O parte De la oración Oficial De la iglesia Por eso Los sacerdotes Rezamos En la madrugada A mediodía A media mañana A mediodía A media tarde En las vísperas Y en las noches Y los monasterios Y los conventos Rezan Durante diversas horas Del día Están haciendo Un sacrificio De alabanza A Dios Con los salmos Y con ello Estamos aprendiendo A orar Porque Jesús Nos enseña Y somos la boca De Jesús Hacia su padre La boca De la iglesia Hacia Cristo Su esposo Entonces dice el padre Citando las normas Generales De la liturgia De las horas Dice En una síntesis Que voy a repasar Solo Así un poco Velozmente Los salmos Son cánticos Compuestos Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Primera cosa Es parte Son parte De la sagrada Escritura Y por ello Fueron inspirados Por Dios A través De muchas personas A través De muchos autores Quienes hayan sido No conocemos Sus nombres Si no nos interesan Son inspirados Por Dios Es decir Dios mismo Nos estaba enseñando A orar con él Nos estaba dando Las palabras Nos estaba Sugiriendo Los sentimientos Las actitudes Para dirigirnos A él A través De los salmos Segundo Los salmos Son camino Hacia la plenitud Del Nuevo Testamento Los salmos Los salmos Son como un amanecer En cuanto a la revelación De Dios Son como un amanecer Está amaneciendo Y ahí están los salmos Y luego se van a cumplir En Cristo Y en la vida De la iglesia Por eso Por eso Van a pasar Del sentido Literal Al sentido pleno Precioso Este camino Del salmo Que va adquiriendo Con el tiempo Y con la historia Un sentido Mayor Y más profundo Tercero El Espíritu Santo Asiste Aquí en hora Con los salmos Dado que los salmos Y la liturgia De las horas Son La voz De la iglesia A su esposo ¿Quién es el que anima A la iglesia? ¿Quién es el que convoca A la iglesia Y el que le da vida A la iglesia? Es el Espíritu Santo Entonces El Espíritu Santo Está actuando Está palpitando Mientras la iglesia Ora los salmos Y se los dirige A Cristo Su esposo Y con Cristo Al Padre Qué maravilla Pensar Que en el recitar Los salmos Obviamente Con amor Con devoción Con humildad Con confianza Etcétera En el recitar De los salmos El que está actuando Es el Espíritu Santo Como dice San Pablo El Espíritu Santo Que nos enseña Cómo debemos orar Porque nosotros No sabemos Cuarto Los salmos Son cánticos De alabanza A mí Me encanta Subrayar Este punto Por una razón Y quiero decir La mayoría De los salmos Son cánticos De alabanza Hay otros De arrepentimiento De perdón Etcétera Pero la mayoría Son cánticos De alabanza Y esto Para mí Ya es muy Instructivo Normalmente Nosotros Hacemos Oraciones De petición Necesito Algo Se lo pido A Dios Estoy enfermo Cúrame No tengo trabajo Dame trabajo Y así Le pasamos A Dios Frecuentemente Muchas listas De peticiones Lo cual Es perfecto Jesús Así nos lo dijo Pero No debemos Descuidar La alabanza Debemos Decirle A Dios Con alegría Con gozo Gracias 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 por todo Lo que me das Gracias por el nuevo día Gracias por mi salud Te alabamos Señor Te alabo Por los cielos Por la tierra Por los mares Por las aguas Por los abismos Ese salmo Lo rezamos Los sacerdotes Los domingos Bendito sea Dios Bendito en esto Bendito en esto Bendito Repasamos Toda la La creación Entera Bendiciendo A Dios Por todo Lo que nos Ha dado Mueve Nuestros corazones A la alabanza Que importante No perder Nunca Del horizonte De nuestra oración La alabanza Por eso En la misa Que Tiene Todos los tipos De oración Está la aleluya Está el gloria Está el santo Está el cordero De Dios Son cánticos De alabanza Que le dijimos A Dios Bajo diversos Nombres Los salmos Exigen Meditación Silenciosa Queridos hermanos No podemos Recitar Los salmos Como pericos Que bueno Que se oyen Aquí pericos En el atardecer Se oyen Pericos Espero que los Oigan No podemos Recitar Los salmos Como pericos Ese es uno De los grandes Problemas Que tiene la oración De los salmos Es que los podemos Conocer Nos habituamos A ellos Y los recitamos Como merolicos Exigen Un recogimiento A mí me edifican Mucho Los monasterios Sobre todo Cuando he estado El año pasado Estuvimos en nuestras Vacaciones En tres o cuatro Monasterios Benedictinos Como los Benedictinos Que tienen El salmo Como algo Importantísimo En su vida Cotidiana Como van Recitando Los salmos Pausadamente Van recitando Con calma Con devoción Ya lo hemos visto Lo vamos a ver En estos días Como Los benedictinos Van recitando El salmo Y van Van dejando Que caigan Las palabras Las expresiones En sus corazones Sexto Alegría De espíritu Y amor filial Los salmos Son cánticos De alabanza No los podemos Decir llorando Señor Te alabamos Y te bendecimos No No se trata De eso Son cánticos Que hay que decir Como hijos Como hijos Alegres Como hijos Agradecidos Riqueza Y fervor En la oración Las palabras De los salmos Están Invitando A que saquemos Sentimientos Profundos Están Invitándonos A unir Nuestra mente Nuestro corazón A lo que estamos Diciendo Con las palabras El número 8 Nos previene De la dificultad De valorar Los salmos Y nos dice Por qué Los salmos A veces son difíciles Lo voy a citar Con frecuencia El salmista Habla al pueblo Trayendo a la memoria La historia De Israel Hay salmos A mí me encantan Por ejemplo Que recuerdan El éxodo En un salmo En forma de oración Nos está recordando El éxodo Atravesamos El mar rojo Con tu ayuda Echaste al faraón Al fondo del mar Tú nos bendijiste Con el maná En el desierto Están recordando Toda Toda El drama Del éxodo Y entonces Si uno no conoce Esos pasos De la escritura Obviamente Está leyendo Cosas un poco Sin sentido La invitación No es a dejarlos De rezar Sino a tratar De formarnos Para entender Lo que estamos rezando A veces Interpela A otros Sin exceptuar Siquiera Las criaturas Irracionales Estos días Uno de los padres De mi comunidad Está un poco Riendo Cuando dice Que el mar Da mugidos Y dice ¿Cómo el mar Da mugidos? Mugen las vacas Obviamente El salmista En un lenguaje Poético Está haciendo hablar La naturaleza Las flores Las tormentas El mar El abismo Más aún Hace hablar A Dios Y a los hombres E incluso A los enemigos De Dios A veces Los salmos Están citando Los enemigos De Dios Que hablan Con Dios O que retan A Dios Y nos están Enseñando También Cómo Dios Reacciona Ante eso En el número Nueve Nos dice Que tenemos Que tener Una apertura De corazón Al recitar Los salmos Fíjense Ya hablamos De meditación Silenciosa Espíritu Y amor filial Fervor Ahora Apertura De corazón Si se fijan Estamos Conectando A la persona Bajo todos Los elementos De vista De la personalidad En el rezo De los salmos No se pueden rezar Repito Como perico Porque Entonces No entendemos Nada Ni sentimos Nada Cada salmo Tiene su sentido Literal El sentido Literal Es estrictamente Lo que está diciendo El salmo Y hay de dolor Y de esperanza Hay de misericordia Y confianza De los hombres De todas las edades Y regiones Y cantan Sobre todo La fe en Dios La revelación Y la redención Sentido Literal Lo que estrictamente Está diciendo El salmo 11 Los salmos Oración De Cristo Y de la iglesia Ya les anticipé Antes La iglesia Es la esposa De Cristo Esa imagen Esponsal Que nos recuerda Los evangelios En diversos momentos Por los cuales Cristo Da su vida Cuando Cristo Está en la cruz Muerto Y llegan Los soldados Y le atraviesan El costado Y dice San Juan Que emanó Sangre y agua Nos está recordando A Adán Cuando Dios Le abre el costado Y saca una costilla Y saca a Eva Del costado Traspasado De Cristo Sale la iglesia Esposa de Cristo Entonces Es la oración Es la oración De la esposa A Cristo A su esposo Que hermoso Que bello Pensar en esas expresiones De una mujer Llena de amor Llena de fervor Llena de fidelidad Llena de confianza Llena de abandono En su esposo Santo Sacrosanto Que es Cristo Al cual Se está entregando En la oración También tiene Los salmos Número 12 Sentido pleno Y mesiánico Es decir Los salmos Anuncian Al Mesías Y luego Lo cantan Al Mesías Porque ya vino Jesucristo Mismo Entonces Mesías Es La esperanza De salvación Que ya se cumplió Entonces Esa expectación Mesiánica Del pueblo De Israel Nosotros La recordamos Con el gozo De que ya se realizó Los salmos Profecía De Cristo Y de la iglesia Los salmos Anticipan La venida De Cristo Y la creación De la iglesia Interpretación Cristológica De los salmos Dice aquí El padre Carrillo Porque los salmos Siendo del Nuevo Testamento Se pueden Todos Interpretar A la luz De Cristo Vivo Y resucitado Cuando Hay salmos Que ponen En la boca Del futuro Mesías O del Rey Palabras De alabanza De confianza De abandono De adoración Nos están Diciendo Lo que luego Jesús va a vivir Y que se va a cumplir Perfectamente En Cristo Y por eso Lo rezamos Con el sentido Mesiánico Finalmente Los salmos En la liturgia De la iglesia Están precedidos Y seguidos Por un antífona Yo no sé Luego les voy a enseñar El breviario Aquí En mi En mi Teléfono Porque ustedes Pueden descargar El breviario Hay muchas Aplicaciones Sencillísimas Fáciles De rezar El breviario Porque el libro Del breviario Es un poco Difícil Pero ahora Hay aplicaciones Lo abres Tu aplicación Y te da Los salmos Del día Las oraciones Del día Los himnos Del día Entonces Cada salmo Está antecedido Y seguido Por un antífona Y esas antífonas Nos ayudan A entender El sentido Global Del salmo Entonces Cuando yo rezo El breviario Y voy viendo Las antífonas Y las frases Que tiene Antes y después Las lecturas Las oraciones Las voy haciendo Mías Con todas Estas actitudes Que hablamos De las diversas Facultades Del ser humano La imaginación La emotividad La alegría El gozo La inteligencia La atención Obviamente Se hace una oración Espectacular Termino En la liturgia De las horas Y en la iglesia Los salmos Terminan todos Con el gloria Al padre Y al hijo Y al espíritu santo Lo cual Lo cual Es bellísimo Porque Lo pone En toda Esa Sinfonía De la vida Trinitaria Que es el Culmen De la vida Cristiana De la revelación De la salvación De la biblia De la vida De la iglesia Y de todo lo que hacemos Cuyo fin Último Y definitivo Es Dios Queridos hermanos Tendría yo Muchas cosas Más que decir Pero Por lo menos En este taller He querido hablar Un poco más De Los salmos En la vida De oración En la oración De la iglesia Yo les invito A tomar algún salmo Tomen el libro De los salmos Hagan la prueba Con un lápiz Subrayen Las expresiones Que más resuenan En su corazón O las palabras Son palabras De Dios Dejen que esas palabras De Dios Resuenen en su alma Que les inviten Que les abran El corazón Y si quieren También Pueden ir Al Nuevo Testamento Es decir A los escritos Apostólicos Y vean Cuántas veces Están citados Los salmos Y el sentido En que están citados Los salmos Como diciendo Ya se cumplió Todo lo que Anunciaban los salmos Y está en la boca Y en el corazón De Cristo Y de la iglesia Voy a mostrarles Si me permiten Nuestros camarógrafos Voy a mostrarles A ver A donde me pongo Que se vea bien 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 Ahí se ve bien 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 Este es el Este es el breviario Miren Lo voy a cerrar Si se ve bien Si se ve bien Se pueden leer Las palabras O me acerco Un poquito más Que se lean Las palabras Si Lo voy a cerrar Aquí lo tengo Se llama Salterio Pro Salterio Pro Pero hay muchos En español En inglés En italiano En latín En muchos Aplicaciones Se pueden encontrar Los El breviario La liturgia De las horas Lo abro Salterio Pro Y miren Me sale Aquí El santo oral Los santos del día Que también es muy bello Muy importante Y luego me salen Todas las horas Que se rezan Durante el día Oficio de lecturas Laudes Hora tercia Hora sexta Hora nona Vísperas Y completas Voy a abrir una Abro aquí Las laudes Y comienza Con un Invitatorio Que tiene Miren Salmo 94 Invitación A la alabanza divina Tiene su antífona Al inicio Y al final Y se reza El salmo Que termina Siempre Con gloria Al padre Y al hijo Y al espíritu santo Luego viene El himno Todas las horas Del breviario Comienzan Con un himno Bellísimos Estos himnos Y después Del himno Del que a veces Hay dos o tres Opciones Como este Hay tres opciones Comienza La salmodia Son tres Salmos Salmo 35 Depravación Del malvado Y bondad De Dios Ahí te centra El tema Del salmo Tu luz Tu luz Nos hace ver La luz Y viene El salmo Y termina Con el gloria Y repitiendo La antífona Y luego Viene el segundo Judit 16 Dios creador Del mundo Y protector De su pueblo Y así Pueden ir aprendiendo A rezar los salmos Y a rezar el breviario Requiere atención Requiere esfuerzo Requiere dedicación Requiere paciencia Pero vale mucho la pena En los salmos Dios mismo Se hace nuestro maestro Vamos a terminar aquí Porque Se nos acabó el tiempo Porque está siendo Un viento que pela Está siendo un frío Tremendo Nos vamos A meter A nuestra casita Y les dejamos Con esta Con esta Enseñanza De los salmos Este taller Sencillo Bello Hermoso Profundo Que todos necesitamos Porque es la oración Una de las grandes oraciones La más importante Oración De la iglesia Que Dios los bendiga Seguimos la semana Próxima La iglesia Alguien me dijo Que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitará Me contó de aquella paz en tu presencia Que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana Y que no hay hora para acercarme a ti Para oírte no hace falta complicarlo Solo abrir mi corazón hasta escucharlo Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio Alguien me dijo Que eligiera de tu vida algún misterio Que lo humano también puedo meditarlo Imaginarte cuando tú estabas jugando O cuando algo a ti te estaba lastimando Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Señor, enséñanos a orar Enséñanos a amar Y que se haga en mí tu voluntad Te suplico tu perdón Si te he ofendido Haz que para siempre sea mi corazón Como el dominio ¡Suscríbete al canal!